Me llamo Ibrahim Ba, soy de Guinea Conakry, tengo 27 años, estudiante de Derecho, profesor de baile y escritor. He escrito un libro que se llama Tres días en la arena que habla de mi viaje migratoria que tuve que pasar, fue una terapia para mí que me ayudó a sanarme y también que hoy me he dado cuenta que está ayudando mucha gente, no solo los inmigrantes y también los jóvenes de este país. Al fin y al cabo todos hemos tenido algún problema en nuestra vida, ¿no? Alguna dificultad en un tiempo y el libro le da a los lectores esperanza y una gana de luchar. Cuando descubres el poder de tu fuerza interior, hasta dónde eres capaz de aguantar ante el dolor y la adversidad, es cuando tomas conciencia de tu evolución y crecimiento como persona. Te das cuenta, por mucho que la vida insista en ponerte a prueba y no hay cabida a la resignación. Yo, al igual que muchos otros compañeros, he luchado mucho para llegar hasta aquí. Sois testigos, ya no puedes escapar de esta historia. Yo hice un viaje de seis meses en seis países diferentes. Tuve que huir de mi país por razones políticas. Al principio era quedarme en un país vecino hasta que la cosa se calmara, ¿no? Para volver con mi familia, porque yo nunca había salido. Tiene un sueño de ser abogado y defender los derechos de la persona de mi país. Pero el viaje se fue complicando poco a poco. Pero a mí me encanta la historia, ¿no? Estudié todos los países africanos, investigué todo y Algeria era el país que me gustaba mucho. El plan cultural, el plan económico. Pero a llegar ahí fue una decepción para mí, porque ahí ser negro un crimen. La esclavitud existía todavía, pero modernizada, ¿no? Pasé los peores momentos de mi vida ahí, en el desierto de Sahara, tres días. Tuve que beber mi pis para sobrevivir en el desierto durante esos tres días. Por eso tú lees mi libro, tres días en la arena. También cárcel, engaño, robo, tortura, cosas que nunca imaginaba que se podría hacer. Y así fui a Marruecos. Decidí quedarme y vivir ahí, que tenía compañeros, que estaba estudiando, que tenía becas, que estaba estudiando. Yo necesitaba una beca de ir a Marruecos. Y me quedé durante dos meses, hasta que un día me pegaron cuatro marroquíes. Tuve que huir para salvarme la vida. Y encontré un hermano del mismo país que yo, que convencía a esos inmigrantes de cruzar el estrecho, ¿no? Eso es su trabajo. Por eso el proceso migratorio también, que no lo sabe mucha gente, es un negocio. Esas personas que cruzan, ven un negocio, ven un dinero. No son personas, son mercancías, son dinero. Y me convenció que puedo cumplir el sueño de mi vida. Me fijé en Casa Blanca, me montó todo como una peli. Yo te llevo en una casa, en Nador, y después hablo con los militares que te van a llevar en un barco grande, con seguridad. En 15 minutos cumples el sueño de tu vida. Que es Europa, ¿no? Que llaman El Eldorado. Al llegar a Nador, me enseñó el bosque. Me dijo, tengo que quedarme ahí. Pero primero tuve que pagarle tres mil euros. Por eso. En ese bosque ya vivía mucha gente. Por países maliense, guineanos, nigerianos, costa de Marfín. Había más de 100 personas ahí, viviendo, pero llevaban dos o tres años. Mujeres, hombres y niños. Pero yo le dije, ¿dónde está la casa? No, no, tú quédate aquí, que estoy intentando hablar. Por la noche, vengo a recogerte. Nunca volvió. Tengo que quedarme ahí tres semanas, comiendo una vez. Y toda la mañana venía la policía a pegarnos, a robarnos. He visto gente morir ahí. Y ya nos dijeron que tenemos que montar la patera. Y yo le dije, ¿dónde está el barco? ¿Dónde está los militares, no? La policía que no iban a ayudar a cruzar. Me dieron una paliza primero, que tenía que montarlo. Y preguntar, ¿quién era pescador en su país? Y levanta a una persona, yo era pescador, pues tú eres el conductor. Y tienes que subir o mueres. Subes o mueres. Y te dicen, sigue recto. Como si fuera una peli. 75 personas en esa patera, niños, mujeres embarazadas, que violaron en este camino. Porque las mujeres sufren mucho en el viaje. Fuimos, no sé, una hora, porque nos perdimos. Y se apagó el motor. Y ya estábamos en mitad de agua. No podemos regresar ni seguir para adelante. Estuvimos dos días en el agua. Hasta que ya la patera no podía aguantar nuestro peso. Y empezó a hundirse, ¿no? Dentro. Y la gente que estaba abajo quería subir arriba. Empezamos a matarnos. Porque se despierta ahí el instinto de supervivencia. Y ya, te da igual que yo había pasado esto en el desierto. Es como si no tienes alma ya. Si eres más fuerte, tiras el débil en el agua. Hasta que se hundió la patera. Estaba pasando un barco de pesca. Pedíamos auxilio, pero nos decían, tenemos que llamar para confirmar primero o nosotros tendremos problemas. Pero si ves 75 personas en el agua, tú debes esperar una llamada para salvar a esa gente. Por eso se quedaron mucha gente. Si no sabe nada, ¿qué va a hacer? Y ahí nos rescataron. Y llegamos a Almería. Yo desde ahí perdí la conciencia y me desperté en el hospital. Y al despertar, nos mandaron otra vez en el CIE, ¿no? Nos encerraron tres días. Sale y ves la realidad. En este momento hay mucha gente ahí, se bloquean. Y hasta ahora no se recuperan, ¿no? Porque tenían un sueño, ¿no? Lo vendieron una mentira, ¿no? Arriesgado sus vidas. Han sacrificado todo por eso. Y llega, ves, la realidad. Y llegó la pandemia. Para mí era peor todavía. Ni he salido de mi trauma y no he encerrado. Después de salir del confinamiento, necesitaba muchas herramientas, ¿no? Para poder adaptarme en esa sociedad nueva, ¿no? Quiero seguir luchando. Que no, ya no tengo fuerza. Y no sé ni si quiero. Porque he vivido muchos engaños, muchas mentiras. Y mira que ya estoy cansado y normal. Pero después pensé a mis sacrificios, mi vida en mi país, mi familia, mis sueños. Y me pregunté, ¿qué es lo que quiero? ¿Y qué es lo que puedo hacer ahora mismo? Para mí, el baile es mi vida. Ha sido muy, muy fundamental en mi proceso de sanación, ¿no? El baile me ayudaba a expresarme sin hablar. Al principio no podía hablar español. Y tenía aquí un peso muy grande. He pasado muchas cosas. Y a través del baile lo sacaba. Y ahí, después de bailar, me sentía como liberado. Como si estuviera con un psicólogo. ¡Así es! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Mira con todo! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Dumbo, no! ¡Eh! 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 ¡Eso! Cuando voy a dar clases, por ejemplo, soy el hombre más feliz del mundo en este momento. Puedo llegar ahí dos, tres horas, hasta que los alumnos me dicen, mira, nosotros ya estamos cansados. ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Yo he descubierto el amor ahí en mi clase. Hoy tengo un niño de 25 días y mi mujer lo conocí en mi clase de baile. Así que con solo esto ya es suficiente. Pero cada vez que vienen mis alumnos en mi clase, me dicen que es el mejor rato que pasan en la semana. Yo solo comienzo ya, voy feliz y tranquilo. ¡Homorador! ¡Vamos! ¡Dos no me ez! ¡ 91,00! ¡Vamos! ¡Homorador! ¡Vamos! ¡Gracias!